Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial In the quiet, all my thoughts run free So I drown them out at night with my TV You know we got to try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head Shut up before I'm in too deep and I can't go back Fire is burning through this silence I can't take it, can't control this flame We started, you know I fire in my heart Fire is... Bueno, el partido fue un... No era el resultado que esperábamos, pero la verdad Hemos hecho lo que hemos venido trabajando estas últimas semanas, estos últimos días Todo lo que hemos hecho, el trabajo en equipo La verdad somos un equipo muy unido, pero pues como siempre Hay algunas cosas que nos faltan mejorar, algunos errores Pero bueno, vamos a seguir trabajando porque le vamos a dar duro Y bueno, vamos a esperar los resultados Pero para el próximo juego vamos a mejorar Vamos a mejorar todo lo que hicimos Y pues, con toda